Entramos en periodo, iba a decir electoral, no, entramos en multiperiodo electoral. Tenemos ahora casi dos meses por delante y uno lo que nos espera y lo que nos queda. Pero, ¿cómo se pueden utilizar todas estas noticias? Y especialmente las mujeres, y estamos aquí para hablar también de mujeres y de género, somos muy vulnerables, curiosamente, a todo este desorden informativo. Porque somos objetivos en muchos casos de esta información, que puede ser nociva, desinformación o información errónea. Y se nos utiliza para ese discurso de discriminación, pero especialmente discurso de odio, que es un paso más a la discriminación. Porque podemos utilizar algo que genere rechazo en el otro. Pero cuando lo que pretendemos no es rechazo, sino generar odio, generar violencia hacia el otro, eso es terrible. Y entramos en algo que a mí me parece, y lo voy a traer a colación porque en todos mis actos públicos lo suelo hacer referencia. Tenemos... Tenemos...